Vamos con apestor chicos, a ver si, no se si tengo esto para recogerlo ya, que no se, ya lo de los horarios estos yo ya no se a que horarios tengo esto ya Te amo chicha, agradecer a Felpo, titano, abracete Te amo también Reclamar recompensas Bueno, vamos a comprar lo que sea, a ver que nos sale y a funcionar Y aquí cada día, poquito a poquito, no tengo nada de prisa la verdad No tengo nada de prisa Yo voy comprando, voy abriendo y lo que vaya saliendo Cuando podamos ir subiendo alguno, perfecto Hay que subir al asentamiento a nivel 3 Así que nosotros iré acumulando materiales y ya el día que tengamos un poco de tiempo, cuando ya no esté ni A ni esto O algún día que haya un poco más de tiempo que hoy Eh, lo iremos haciendo Porque con lo que me han dado Bueno, está a nivel 30 Lemmy a nivel 20 Y a quien tenemos subido más que esto O sea, ya tenemos todo al máximo Tenemos todo al máximo de lo que podemos Tenemos a Connor a nivel 30 A Taker, nivel 29 Vale, bueno, pues nada, si nos van dando de Taker Lo subiremos a nivel 30 Si podemos, le mire, tenemos a nivel 20 No tenemos ningún contrato De Jack nada Ahora tenemos ahí a nivel 11 Y ya está, y los demás Nada, tampoco Estos están ya todos a nivel 1 Karma y Malison Tranquilamente Pues poquito a poquito, chicos No tenemos prisa Si esto es... Día a día, Dios mío A mí me querían meter Que somos 17% de dinero En un préstamo Pero eso será un préstamo personal Rayonazo Eso será un préstamo personal Sí, es que los préstamos personales Suelen ser prácticamente Rozando la usura El tema de préstamos personales Si es una hipoteca No, una hipoteca No te pueden pedir un 17% Aquí en España Eso es imposible Pero un préstamo personal De poder meter unos Y aún así Me parece una barbaridad Para un banco 17% Ese tipo de porcentaje Lo suelen tener Las típicas empresas Que se anuncian ahí en televisión De necesitas un poco de dinero Para tu no sé qué Necesitas un poco de dinero Para comprar droga Llámanos Pero un banco, tío 17% Ostras A día de hoy A cómo están los tipos de interés A día de hoy Porque claro A los años 80 Pues igual sí Para un coche Claro Ya te digo que sería Que ser algo así Para un coche Un préstamo personal Algo así No Vale Bueno A ver Por una parte quería ir Pero por otra no Que voy aquí súper preparado Para otras cosas 17% Rayonazo La madre que me parió O sea Eso es un robazo 17% No sé en otros países Pero aquí en España Un 17% Es un robazo O sea Para un préstamo personal Ya un 10% Es un Atraco mal armado Un atraco mal armado O sea Estando ahora mismo Mira Tú te tienes que fijar un poco El Euribor El Euribor El Euribor es al precio Al que se prestan El dinero Los bancos ¿Vale? El Euribor está hoy Más o menos Al 3,33 Al 3,33 Es decir Los bancos Se prestan el dinero Entre sí ¿Vale? De unos bancos A otros Al 3,33% Al 3,33 Es decir Un banco Le puede pedir dinero A otro Al 3,33 Y a ti Ese mismo dinero Te lo presta Al 17 Lo que os digo Si tú puedes tener Un negocio Y ganar dinero Tío Si tú le pides Tú tienes un banco Tienes que pedirle liquidez A otro banco Y pedirle prestado Te lo presta Al 3,33 Siendo además Un crédito para un coche Que no es un crédito A 30 años Como una vivienda Que tú puedes decir Bueno El préstamo Tiene que ser más alto Porque asumo un riesgo Te estoy dando el dinero Ahora, etcétera, etcétera Pero tío Un préstamo por un coche Que suele ser a un año Dos, cuatro años Como mucho Yo que sé ¿Vale? Lo normal es que no pase De esos platos Que no hay tanto riesgo Por el tiempo Tío A ti te lo está cobrando al 3 Venga Cóbrame un 6 Un 7 Un 8% A ver Está ganando dinero ya Tío Está ganando dinero Por no hacer nada Tío Por ser un mere intermediario Ya está Ya está bien Cóbrame un 8 Un 7 Un 8% Está ganando más del doble Está ganando 4 puntos 5 puntos Por no hacer absolutamente nada ¿Vale? Pero tío Un 7 Vamos Ya te digo tío Que hay cosas que Ya te digo Que por suerte Van saliendo nuevas Van saliendo nuevas alternativas Tío Lo que pasa es Claro Despacio Y aquí en países como España Van llegando Poco a poco No sé En otros países Si irán llegando De manera más rápida Otro tipo alternativa De protobancos De brokers Etcétera Etcétera Tío Que no están Hombre mira La mini UCI Perfecto Porque mañana igual Bueno mañana Si esto acaba hoy Que no dice Que mañana Si esto acaba hoy Si esto el último día Que dijimos que nos habíamos perdido Un día de apestos Pero que no ha fragado 5 horas Efectivamente Pues si no me llega nada Mira Que no me den la tela Me da igual Se ha perdido la tela Que barbaridad tío Si al barco Lo hacíamos ahora también Mamma mía tío Mamma mía Ladrones ladrones Cuando pases por aquí Amor un momento No hay prisa Cuando pases por aquí Me haces una cosita Un momento Que me tienes que Poner a cargar el móvil este Pero que no hay prisa O sea cuando pases por aquí No no O sea si es dentro de media hora Dentro de media hora No pasa nada Ok No te equivoques Si me pongas a cargar el pañal Y me traigas aquí El Santi hueón Un abrazo tío Gracias por haberte pasado Oye martes ya no Bien 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 Para papam Pan param Por lo primero Bueno Toca el gong Si quieres competir Vale pues venga Vamos a Toca el gong Toca el gong El gong Venga Ponte esto rápido Ponte esto rápido Uy la ropa No te pongas algo tan chungo Que Te van a ir Quien está en el carnet Venga gong No 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 Zolomita racota Vale El del naranja Los de naranja Este nada A ti No No me he cambiado de objetivo Por favor Bien Se lleva a los dos al final Bien Venga Todos los zolomita racota Aquí juntos Bien Ahí no he cambiado de objetivo Bien Ahí si Creo que me ha robado alguno Pero vale Vamos bien No pegas a los jansis No pegas No lo pegas No lo pegas Está pegando jansi Y deja de pegarle Tío Vete a otro lado Bien 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 Vale Bien Palestra Misión completada Me acabo de dar cuenta De que esto se llama palestra También Habéis visto que ponía palestra La misión completada Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que esto se llama palestra También Vaya estafa A ver que me dan aquí Hombre Un caramelito Uuuu Que me das tú Guapete Ah ya lo hemos pillado Alimenta el caballo Venga Toma Comete estas zanahorias Anda Y enciende faroles Farole 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 Que tiene la competición Ahí a tope Los trenes Los trenes Los trenes Los trenes Los trenes Ahí va el arroz Tú Que hay que plantarlo Lo primero Que se nos va Se nos va el tiempo Del arroz Del arroz Se nos pasa Se nos pasa el arroz Chicos Que se nos pasa el arroz El arroz Es lo primero que hay que hacer Que esto te da Buah Bueno y no he traído carbón Pues no va a haber Bueno hay algo Hay algo Adiós 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 Caixa van Caixa van Ay que horror Estar casado conmigo De verdad De verdad Tiene que ser horrible Tiene que ser horrible Me dice paroles Falta uno Falta uno Falta uno Este Donde ibas tú Parol El juego de trenes Se llama Espera que te digo el nombre Creo que es Train Station Espera que te lo digo Creo que es el Train Station 2 Es el Efectivamente Train 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 Station 2 El Train Station 2 Claro que es el clásico Lo que daría por un papá Por un papá Streamer Estil Hombre Por un módico precio Todo se puede hablar Todo se puede hablar Le metemos ya a este O que Le metemos a Si no he traído casi nada Tío Bueno estos niveles Tampoco creo yo que Vaya a ser muy heavy Esto no Yo creo Tenemos antorchita también Que le podemos seguir metiendo ahí Así flip flash Wow Wow Si casi Metele un golpe triple Nos vamos con la antorcha Y luego hacemos flip flash Vale pues venga Ya que estamos aquí Venga el combate Me salgo Ah pues mira voy a hacer una cosa Ya aprovecho que me salgo Vale lo he invocado Nos vamos a ir a la morada silenciosa Y ahora volvemos Hoy voy a ver el juego de prisioneros Rebel no Hoy toca Elden Ring Está para móvil Maru Claro yo lo juego en el móvil Bueno se puede jugar en el móvil Bueno en emulador también Yo lo suelo jugar en el móvil Habitualmente Fíjate yo que es el clásico juego de Manda madera a esta estación Manda aquí no se que Ya está eh O sea el típico juego de Ir mandando con tus trenes ahí Te van dando cosas Vas comprando nuevos trenes Los vas mejorando los trenes Y ya está Que es el juego El típico juego chorra Pero que a mi me gusta Tyron me puedes pasar el link Para renovar Hombre Hombre Para eso estamos Aquí te lo pongo Tyron Eso está hecho Ahí lo tienes El juego del podólogo está genial Del podólogo ¿Cuál es el del podólogo tío? Perdóname Es que hoy estoy un poco disperso Estoy un poco como el cañón pesado Tío Estoy un poquito disperso Oye ¿Cascoso el tren de este? Ah no Que no se lo pego ni allá Cumulando Recoge Basura Que no es lo mismo Ahí hay una coma Las cosas Ah el protocolo callista Si es verdad Si me sonaba que habíamos hablado algo de eso El otro día Me está sonando Esto del podólogo me está sonando Me quiere sonar Me quiere sonar No que no Que no me acordaba la misma Digo esto me quiere sonar Pero es que hay ratos ya En los que estoy ya un poco Saturado y superado las cosas Y no me doy cuenta ya de nada El protocolo callista Efectivamente Mal educado pesto Deja al menos grande Y comer solo Hombre No le quería yo molestar Se ha puesto ya a comer Digo yo le dejo ahí Tranquilamente No le quería yo molestar al señor Tiritiritiri Está divertida tío La zona está aquí Con tus tejaditos Y tus cosas Está entretenida tío Parolito No hay ni nada Aquí un señor Bebe Bebe Mírale Si va con una pegatina A la frente ¿Habéis visto que va con una pegatina? Como el juego es el de las cartas Que te pones así Y te pegas así una carta Y tienes que adivinar La que es Un poquito Ah bueno Madera No se me va a hacer falta, es que No tenemos la de encender hogueras, pero bueno Pilla un poco por si acaso, creo que no Porque no he visto hogueras, que a veces no caben Todas las misiones ahí, y luego de repente Cuando haces una, te das cuenta que tienes una misión debajo El proctólogo callista, estaría bien El proctólogo callista Agáchese, que le voy a meter el pie por el culo Hombre, está feo eso Está feo eso de igual, el proctólogo callista Espere, espere, que le voy a meter aquí un par de callos Estos callos van con garbanzos Tenga usted cuidado A ver Mira, mira, ahí saliendo gente Saliendo gente En el cofre Vaya trabajo, eh, proctólogo callista La verdad es que Lo que más me gusta ver de la gente Eh Lo que más me gusta ver de la gente, los pies y el ano De verdad, uy, 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 uy Qué mal, mi sueño he hecho realidad No, ni te acerques Bombe Basura Maravilla, eh, caetana Enciende faroles Queda basura y zombies Se queda parado, tío Cuando lo haces la misión Se queda el personaje ahí Ahí Establecer el orden Para pa 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 Que lo hayas logrado con tu cara de lerdo Será hijo de una llena Me meto a sis Me sorprende que lo hayas logrado Con esa cara de imbécil Hombre, está feo esto, ¿no? Las cosas que me dice este señor A ver, hay cosas aquí que podemos dejar Tranquilamente Porno Oye, esto es que te sale Por favor, Choto Es que si no me vengo arriba Yo en días así tengo que Redoblar mis esfuerzos Tengo que redoblar mis esfuerzos Mira como redoblo mis esfuerzos Mira como redoblo mis esfuerzos Si no redoblo mis esfuerzos Acabo con una depresión de caballo Y a mi me gusta Tener otra cosa del caballo, no la depresión No, no, el hogar no Que no soy dolo Jardín oculto Porque ese título de director Ese título de director lo gané Estudiando la carrera De director Haces la carrera de director Y te dan el título de director Radema 2 Tú haces la carrera de director Puedes hacer la de subdirector La de subdirector es más fácil Pero claro Luego no es tan buena La de subdirector está muy bien también Pero es más sencilla Cierra esto No, cierra antorcha Y luego eso, eso Y vendas Sí, podemos gastar eso Pero hay que ponerse esto Y esto rápidamente A ver, estos niveles No creo tampoco Vaya a ser mucho problema Todavía, pero Nian ya hizo la digestión René Zúñiga Hombre, yo espero que sí ¿No? Desagrado, sí Ya me fijé el otro día Ya me lo comentasteis Que no le devolvía el daño del traje A ver, con apestón no tengo el traje No tengo el traje Ya sigo Ya no me pongo la ropa Si no me la pongo Pero ya El traje este aniversario No devuelve el daño No devuelve el daño Así que bueno Planito Planito, planito A ver Hombre, otro caramelo Hoy, mira Estábamos haciendo muy mala suerte Los primeros días Mira, por lo menos Hice un par de caramelos Ah, bueno Y la misión del viejo Que algo nos habrá dado El viejo pellejo Ahora lo vemos Tú vete tirando ahí Para el combate Vete poniendo esta pechera Super, super La verdad es que Estamos en la mierda ya De armas, eh Y de comida y de todo, eh Yo no sé si con esto Yo no sé si con esto Me lo voy a pasar No sé si con esto Me lo voy a pasar Esto, esto Está una cosa complicada, eh Hay que meter las botas Yo no sé casi Ponerme el modo automático ¿Por qué no te persigue, Daniel Scorpio? Porque funciona así Y no te persigue No sé cómo no te estaba siguiendo De razón no me pareció tu directo Yo esperando que empezara Tuve que esperar 10 minutos Para mandar este mensaje Seiso Ahí va Bueno, pues aquí estamos, tío Un abrazo Sígueme, hombre Sígueme 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 para más consejos financieros Vale Adentro Clavanel Y hay duda Clavanel Hay por qué que no se haga Mochilas tácticas en la tragachapas Depende Clavanel En la máquina tragachapas A mí no me salen A mí no me pueden salir mochilas En la máquina tragachapas No sé si hay gente a la que sí A mí no me pueden salir de hace mucho tiempo No sé si la han quitado para todo el mundo O solo para algunas personas En la Cayetana tampoco le salen Yo sé que hay mucha gente Que no le pueden salir ya Pero no sé si hay otra a la que sí No te lo puedo asegurar Esto es lo que hay, chicos Esto es lo que queda La comida No va a llegar, eh Ya, mira A puñetazos ya, eh A puñetazos ya ¿Qué nivel estamos? Tenían ¿Qué nos han dado aquí, por cierto? Planito Modificante de armas Vale, todo esto lo abriremos cuando Cuando ya lleguemos A donde lleguemos No sé a dónde llegaremos Hoy no creo que hagamos mucho más ya De aquí No creo que aquí Bueno, depende Si tenemos suerte aquí ¿Qué nos falta aquí? ¿Falta algo? Ah, sí Uh, nos faltan aquí para tener unos giantsis, tú Nos faltan a tener unos giantsis Y habría que traerse algo más de Habría que traerse algo más de carbón Para dejar eso repuesto Vamos a poner los giantsis Y vamos a pillar algo de carbón también Sí, van cambiando las recompensas, Ares Eso es verdad En la tragachapa se van cambiando las recompensas Pero Es que la Hay algunas recompensas que sé que van cambiando Pero la La mochila táctica en concreto No sé si es que no te puede salir nunca ¿Vale? A nadie O Solo Cuando van cambiando ya Los jugadores más avanzados Ya no nos salen Buena suerte con todo lo que está pasando Checarrier Muchas gracias, tío Por el apoyo Se agradece muchísimo, tío Los bitazos El apoyo Y tu Y tu mensaje de ánimo, tío Un abracete ¿Saltrán transmisiones en los envíos del puerto? Si hay de Mato y V terminado ¿Alguien sabe? Steel A ver Kefir no ha dicho nada al respecto O sea, deberían salir Deberían salir transmisiones Steel Lo único que hay confirmado Por parte de Kefir ¿Vale? Es que cuando tengas El todoterreno Ya no te salen Pero En En la tragachapa Nada más ¿Vale? Así que te deberían salir A mí es cierto que Creo que con mi cuenta principal No me ha salido Desde que tengo el todoterreno Bueno Bueno, a lo mejor Si me salió una Pero hace un montón de tiempo Sí que me salió una Yo creo Pero hace un montón de tiempo Porque me tocó una en el puerto Yo creo que fue después Casi seguro Claro, fue seguro Después de conseguir el todoterreno Así que Seguramente sí Seguramente sí Lo te digo Seguramente que por ahí Te lo puedo confirmar Porque a mí no me ha salido una De hace mil años Ares, ahora está a nivel 100 Ya te digo Yo no lo sé, Arex Podría ser Pero no lo sé No te lo puedo garantizar Claro Puede ser, Arex Y algo así puede influir De luego Que vaya cambiando la recompensa Por el nivel O por algo así Y hay algún momento Y no te lo de Eso puede ser Perfectamente sí Espíritus de los valles Yo os invoco Chicha, ¿dónde está el ID De la cuanta? De la cuanta Juancito Pancino Para ver el ID De la cuanta Te tiene que ir aquí Ajustes A ver que salimos Te pasa que ajustes Y aquí Donde pones Servidor del juego Pinchas aquí Vale Si pinchas aquí Donde pones Servidor del juego Te sale por aquí En el centro La La ID Vale Yo no lo pincho Para que no veas mi ID Pero Es ahí A mí no me sale Dos veces La mochila práctica Después ya no me voy a salir Me sorprende Si le salen Cada junta chapas Ah, pues bien Y bien Recién me di cuenta Que para activar Los fuegos artificiales Nihan Se hace con antorchas Alex Bueno, bueno Nunca es tarde Para descubrir Este tipo de cosas Hombre, claro Nunca es tarde Si la pizza es buena Así que Y aquí pues tenemos Una buena Ahí va Tenía sierra Creo Me sirve No hay perrito 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 Venía estupendo Tornillos No quiero Mira que no me venían bien Un par de tornillos Para tornillito Venía estupendo Vamos a pillar un poco de carbón Para llevarlo aquí Para llevarlo donde el viejo Y lo dejamos ahí puesto El viejo Y el mar Vamos para el global Me voy a pasar por la base Y A ver No creo que me voy a tener que pegar No creo que me vaya No creo que voy a tener bastantes cosas Para pegarme con Nihan Pero Por si acaso Ya que pillo el carbón Me pillo algún Tortillos o patatinas Sinónimos son Prácticamente Prácticamente sinónimos Igual me faltan de las dos cosas Podrían poner las patatinas En el juego Yo votaría Porque pusieran las patatinas En el juego Votaría muy Fervientemente A favor A favor Vale Vale Me llevo eso Y Si es que lo malo Hace un machete Por si acaso O pídate una patatina Venga Me vale Pídate una patatina No creo que la vayamos a usar No lo creo sinceramente Pero por si acaso Porque no tenemos bastantes puntos Creo Y Pídate una pechera también Por si acaso No lo creo O sea No creo que vayamos a usar nada de esto Porque no creo que me tenga que pegar con Nihan No lo creo Pero por si acaso Prefiero llevármelo Y no necesitarlo Que Al revés Que al revés Pídate Pídate esto Porque la energía ya no la voy a usar Seguramente Bueno a lo mejor si No tengo que hablar No tengo que hablar En la cuenta de Pesto O Radex No Todavía no No encuentro patatinas Para mí Como para controlarse En el juego Choco Ay Pa 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 Township A este juego Creo que es este Este creo que estuve jugando yo No sé si era el township Pues no me suena Que fuera así Hace un montón de años Yo jugué al high die Hace un montón de tiempo también Y luego creo que el que jugaba Era el township Que tenía como la granja Y luego tenía así como una mina Para ir Para ir excavando Y tal Me suena que era el township Como asegurar 100% Pero Me suena que era ese Hace un montón de tiempo Hace años Hace unos 4 años Ahora estoy ahí Con el train station Con el train station El boom beach Que tiempo choto Ya te digo El boom beach Estaba guay tío Tombe se ha cambiado muchísimo Ya digo yo Me suena que era ese El que jugaba Y pues no reconocía nada Pero hace muchísimos años Ya que no juego Al township Un montón Estaba guachis Me gustan A mí esos juegos También de granjitas Y no sé qué tal Y me gustan Rollo high die O rollo ese tipo de juegos De tu granjita Recoge el trigo Lo plantas Lo venden No sé qué Y ahí vas Ahí vas pasando Las tardes Muriéndote poco a poco Estamos sacando El arroz No No se nos pase el arroz Por favor Aquí No sé lo que habrá Pero Yo creo que para No creo que para No vaya a dar para otro nivel Pero bueno Si yo puedo dejar esto Por lo menos repuesto Vale Ya dejamos ahí Las cosas metidas Pues bien Si no pues nada Hombre No pasa nada Oh Demasiado bonito Va a ser verdad ya Me ando dos caramelos hoy Que habitualmente No me dan ninguno Y claro Hoy ya han dicho Chicha Ya está bien Ya está bien Pero bueno Hemos avanzado un poquito Hoy Hemos avanzado un poquito Esos días Estoy teniendo menos tiempo Por muchas cosas Ya lo sabéis Bueno Dejamos ahí los dos Si es que acabamos de hacer Justo el nivel Le dejamos eso ahí puesto Y dejamos aquí Alguna cosica Y ya está Vale Las galletas esas Que las abriremos Luego un poco más adelante Vale Y hasta el próximo día Nos han dado planos Pero todavía de los normales Estos dan Creo que eran cuatro normales Primero ¿No? Y luego ya los morados Faltan muchos niveles Yo no sé si llegaremos Estamos en nivel 8 Bueno Falta 8, 9, 10 11, 12 13, 14 Faltan 7 niveles 7 niveles Y quedan Y quedan 9 días Bueno Si no la liamos demasiado Igual podemos llegar Pero claro Los días que no hay directo Solo quedan carne cocida cruda A mi hay días que también se hizo Hay días que también Pero bueno Circuitos eléctricos y filtros Los filtros en el búnker alfa Mario Gómez Y los circuitos eléctricos Reciclando teléfonos móviles Por ejemplo En el reciclador Con eso te apaña Y con eso acabamos con Apestor Chicos Porque Si no nos va al tiempo Mucho más Vale Vamos a dejar que viene por acá Recogemos recompensas Está haciendo algunos directos Un poco más cortos de Apestor Bueno No más cortos en general Sino más corto la parte de Apestor Pero Es que no me da la vida Últimamente Vale pues Barco naufragado Hecho Hemos pillado las recompensas importantes Esto hemos recogido Oleada No vamos a poder hacer esta vez con Apestor Vale Y ya pues esto el próximo día El próximo día Búnker alfa sí que lo haremos Con las dos cuentas Y eso sí que lo haremos entero Porque además el búnker alfa No tardamos nada Da muchos puntos Y sale súper rentable Pero bueno Con esto acabamos con Apestor Cortito Ya lo sé Estos dos días Apestor está siendo un pelín corto Pero No pasa nada Es que la vida La vida es difícil a veces